Después de haberles dado la noticia de que me voy a ir a Corea, hubo varias personas que me preguntaron cómo es que elegí esa universidad y cómo fue el proceso de inscripción. Así es que este video se va a tratar enteramente de eso. Solamente decirles que esta fue mi experiencia. Puede ser que las experiencias cambien y aparte que los papeles que la universidad te pidan, si es que tú quieres hacer un programa parecido, sean diferentes para que lo tomen en cuenta. Ahora, punto número uno, ¿por qué elegí Busan y no Seúl? En Seúl sí hay muchas universidades, pero yo ya he estado en las dos ciudades y yo preferí una ciudad que se pareciera más como a la mía, que fuera más tranquila, que el nivel de vida, o sea, económicamente hablando, fuera más barato, porque Seúl es una ciudad que pues es bastante cara. Y Busan está, aparte de que la segunda ciudad es más importante, Busan es más barato que Seúl. Y aparte yo también la elegí, ya que en Busan no neva y en Seúl sí. Y aunque me guste la nieve, la verdad es que siempre suelo tener bastantes accidentes y quería evitarlos a toda costa. Bueno, y para la suerte de mi vida, me acabo de caer. Me duele mucho y me mojé toda. Está súper, súper resbaladizo. Me salió en sangre. Tonto morado. Ahora vamos, ¿por qué esa universidad? Yo al principio estuve buscando en Google diferentes universidades y todo, y la verdad es bastante complejo porque hay muchas universidades que toda su información la tienen únicamente en coreano. Entonces fue bastante complicado buscar. Yo ya conocí algunas, como Johnson University, como Hudson Segan, o algo así se llama, que también es una de Seúl, que son universidades muy importantes. De hecho, con una de estas, el IPAD es con quien tiene el intercambio. Y estuve buscando, leyendo y toda la información, pero la verdad es que se me hacía muy aprumador toda la información de su página. Hay una universidad que lo tiene mucho mejor explicado, el tema de la visa, cómo va a ser el proceso de admisión y todo eso. Pero las demás son un montón, un montón, un montón de texto. Y lo leí y me sentía súper abrumada. Decía, ¿cómo puede ser que me pidan tanto para un programa de idioma? Nada más es un programa de idioma. Y digo, no sé qué tantos pobres se van a pedir si quieres ir a la maestría o el doctorado o la licencia dura. Pero bueno, dije, bueno, o sea, ni modo, así es lo que piden y pues hay que seguir el proceso. Entonces yo seguí investigando las universidades, investigando las universidades, y como que ninguna me convencía porque, por ejemplo, las universidades que son muy buenas no te incluía el dormitorio. O sea, no había dormitorios para personas que hicieran programas de idiomas. Y pues obviamente sale mucho más barato vivir en la universidad. Entonces era algo que yo quería hacer. Pero pues esas universidades que yo quería no aplicaban para ese tema. Tú tienes que conseguir tu propio departamento, pagarlo, etcétera. Y me parecía demasiado abrumador el tema. Así es que con esto encontré Go Go Hanguk. Yo creo que de tanto buscar en Google que me empezaron a salir anuncios de esta empresa. Es una empresa que asesora estudiantes para que te puedas ir a estudiar a Corea. En especial, más bien, es solamente para ir a estudiar coreano. Y también tiene como programas de veranos y cosas así para que aprendas sobre la cultura y conozcas un poco más sobre Corea y también de su vocabulario, de su idioma, etcétera. Pero aparte de tener programas de verano, también tienen como estos links, esto con ciertas universidades para que ellos te puedan ayudar a hacer tu admisión. Entonces yo decidí escribirles. Cuando les escribí, les especifique que yo quería un programa de más de seis meses. Esto porque es bueno especificarlo y también para que lo busquen así. Hay muchas escuelas de lenguaje que no te pueden ayudar con el tema de los papeles para la visa. Ya que son como tipo problex que no son válidas ante el gobierno para darte el tema de la visa. Entonces también para que tomen mucho en cuenta eso, si se van a muchas universidades, hay una parte que dice visa y te explican cómo y qué papeles te van a dar y que tú lo tienes que hacer el trámite, sí. Pero hay otras universidades que te dicen nosotros no podemos darte papeles para tu visa y de hecho solamente tienen programas para extranjeros de tres meses porque son los tres meses que puedes estar como turista. Para que lo tomen en cuenta, si es que quieren venir seis meses o si es que quieren nada más tres meses o una experiencia de verano, entonces eso ya sería muy diferente ya que ahí ya no tienes que sacar visa. Si es como el caso mío, que son más de seis meses, que yo quiero un año, pero al principio nada más te dejan seis meses, entonces ahí es muy diferente el caso porque ahí sí tienes que sacar una visa. Que si ya saqué el tema de la visa, les dejo por aquí cuál fue el proceso. Entonces es muy importante que revisen qué tipo de escuela es ya que también cuando haces tu visa te dicen que hay tres tipos de escuela y de las otras dos te piden un montón de papeles más que de la primera porque en la primera son las mejores escuelas y también son escuelas que el gobierno ya ha certificado como tal y que porque ellos te dan una carta diciendo que ellos ya verificaron que tengas el dinero para pagarlas, que tengas la manera de quedarte ahí, que tus papeles son reales y todo está bien. Entonces ellos firman y dicen ok, Mónica sí puede hacer esto y sí puede venir a estudiar. Entonces yo la avaló. Entonces el gobierno ahí se lava las manos y dice bueno, la universidad está diciendo eso y ya está súper chido, ¿no? Pero pues hay escuelas pequeñas de idiomas que no pueden avalar de esa manera. Entonces por lo tanto sacar la visa supongo que va a ser muy complicado. De hecho hay un chavo que se llama James James que es español que justamente pues él estudia coreano pero en una academia pequeña. Entonces también por eso él le explica que no puede sacar la visa. Entonces bueno, para que lo tomen en cuenta cuando quieran elegir una universidad. La ventaja de Go Go Han Gook es que yo como les especifique eso ellos solamente me mandaron a escuelas donde me podían sacar el tema de la visa, donde me podían dar ese papel que valaba que mis papeles estaban correctos. Entonces me pasaron una lista entera. Me pasaron de Seúl, de otra ciudad y de Go San. Y de ahí pues ya me puse a analizar cada una de las escuelas porque también te ponen videos, te ponen qué incluye, te ponen si hay dormitorio o no, varias cosas que esto me ayudó a hacer un análisis para poder elegir la universidad. Ahora, ¿cómo es que hiciste análisis? Hice una lista por universidad de todos los puntos. Ubicación, si tiene dormitorio o no. También pues vi los videos de los dormitorios y todo eso. Entonces le fui poniendo un punto a cada uno y si no me gustaba algo pues le ponían menos. Entonces así fui sacando como una ponderación de cada uno de estas universidades para ver como cuál era la mejor de acuerdo a las cosas que a mí me importaban. Comenzando la vacación, el clima, si tiene dormitorio o no, si te dan vales de comida porque en esta universidad te dan vales de comida. Entonces como ciertas cosas que deja aquí, voy a buscar el mail para que les lea más o menos qué es lo que decía. De hecho si ven, aquí te especifican las universidades, todo eso y te dicen como cuánto dinero cuesta cada una. Y eso me gustó bastante que todo lo pusieron como muy pequeño y yo ya, y unos blogs de cómo es vivir en Busan, cómo es vivir en Daegun y cómo es vivir en Seúl. Como yo había visitado pues yo ya sabía, tenía en mente que yo quería una ciudad más pequeña. Y después de eso ya me pasaron como todo sobre la universidad que elegí después de analizar, decir ok, creo que esta está buena. Entonces ahí fue cuando elegí la universidad de Sila, de Busan y ya me mandaron como todo, toda la información de la universidad de tal, tal y tal que incluye y así. Entonces le recomiendo mucho esta empresa porque tiene muy, la información muy condensada, muy bien explicada y aparte lo explican en español. O sea, yo sé muy bien el inglés y todo, pero también tener alguien en español que te lo explica y que sabe más o menos cómo funciona en tu país ayuda muchísimo. Entonces, Cristina, que fue la que me atendió, súper linda, lo único es que sí tardan como tres días en contestarte a veces para que lo vean en cuenta, pero fue una maravilla que me mandaba toda la información y todo y que siempre me ayudaba, o sea, tengo como 70 correos con ella, de verdad, me ha ayudado un montón. muy bien, ahora sí, el proceso de matriculación de admisión se divide en dos partes, que viene siendo la descripción del curso y el pago y luego la tramitación de la visa. Esa la tramita el estudiante. La escuela debe autorizar tus documentos y luego debes ir a la embajada más cercana para solicitar el visado, que fue lo que yo hice, que les dejo, como les dije, el video del visado de este lado o por abajo para que vean cómo fue el proceso. Ahora, muy bien, ¿qué fueron los documentos que me pidieron para la inscripción? Acá se los voy a leer para que no se me olvide ninguno. Me pidieron foto digital en buena calidad con fondo blanco con menos de tres meses de antigüedad. Copia de tu pasaporte con buena calidad debe de tener una vigencia mínima de seis meses. Formulario de inscripción, que es un archivo que me mandaron que tenía que firmar y llenar y todo. Formulario de salud, confirmar que tienes una buena salud, etc. Carta de presentación y plan de estudios. O sea, es un formato, es una carta escrita, puede ser en inglés o en coreano, que obviamente yo la escribí en inglés. Y si puedes hablar de cómo has conocido sobre Corea o el coreano, por qué te interesa y cuáles son tus planes de aprender coreano. Entonces, es como tu carta de motivación, por qué lo quieres hacer. Y ahora, esos son los documentos básicos. Ahora, con los documentos educativos. Último diploma o certificado de estudios finalizado con una traducción oficial en inglés. Certificado de notas de la misma escuela con la traducción oficial en inglés. Los documentos deben de llevar una de las siguientes. La apostilla de la AYA o la autenticación del consulado coreano del país de residencia. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo lo apostillé. Pero muy importante para el tema de apostillado es que antes de irlo a apostillar tiene que estar firmado creo que solamente cuatro personas en toda la República Mexicana que lo pueden firmar y pues tienes que ir a la oficina de DGAIR en la Ciudad de México a que te lo firmen y te lo validen para entonces poder ir al apostillamiento. La firma del DGAIR que el DGAIR es pues la CEP no cuesta completamente gratuita nada más que pues si es un trámite que tienes que hacer y pues después de ahí ya te puedes ir al apostillamiento que ahí sí tienes que pagar cuesta mil ocho no, mil entonces voy a poner aquí el precio cuesta esto el apostillamiento y pues es un papel que le agregan a tu título que hace que sea válido en todo el mundo entonces bueno en todo el mundo más bien en todos los países que están dentro del Tratado de la Haya entonces como Corea está dentro del Tratado de la Haya también España por ejemplo Francia muchos países están dentro del Tratado de la Haya lo que haces es que se valide ante el Tratado de la Haya entonces es válido internacionalmente y después de eso lo tuve que mandar traducir con un perito entonces eso fue como en una oficina de abogados en Ciudad de México también los mandé les mandé tipo por WhatsApp los archivos me los tradujeron me los pasaron digital y después me los mandaron un poco entonces la verdad estuvo muy bien y esos papeles es muy importante conservarlos de hecho los tenemos aquí en mi carpeta ¿por qué? porque cuando llegues allá se los tienes que dar originales entonces tómenlo en cuenta porque se los van a quedar entonces mi título de Lipa adiós se va a quedar allá en Corea para siempre puedes volver a sacarlo sí puedes utilizar el título o puedes utilizar la cédula profesional solamente para la cédula tienen que ir impresa color en Opelina y atrás tiene que venir el XHTML el código tiene que venir atrás también impresa entonces ya sobre ese te firman los de decair y después lo vas a postillar todo está mismo ahí en Ciudad de México no sé si aparte necesitaríamos algún como sello del estado no les voy a mentir el mío ya venía como fue una maestría con validez internacional entonces ya venía como un montón de firmas un montón de cosas lo que sí es que si no saben si su título ya está listo como para postillar o si necesitan alguna otra cosa lo que les recomiendo sí o sí es escribirles a la oficina del apostillamiento porque tienen un servicio la verdad la gente es muy muy linda es la primera oficina de gobierno que me pasa que la gente es sumamente linda entonces yo les hablé y me dijeron no pues no quiero que te den la vuelta en mano me dijeron la verdad es que tienes que venir con una firma del degaír de tal persona tal persona tal persona y yo ok me dice mándame un escaneado tu título o sea todo lo que quieras postillar y yo te digo si están completos y si no pues ya te digo que puedes hacer entonces los mandé no me dijo sí mi título sí tenía la firma de pulanita de tal pero mis calificaciones no entonces de ahí pues ya tuve que ir al degaír me dijo no si tienes que ir a que te lo firme y luego te vienes para acá pero me dijo alcanzas todo en un día gracias a dios si alcanzas todo en un día pero pues tomen en cuenta que la oficina del degaír está acá y la otra oficina está en reforma o sea una está en el sur de esa ciudad de México y la otra está en reforma entonces pues si te llevas unos 40 minutos una hora en ir y pues abren a diferentes horas y cierran como a la una de la tarde solamente para que tomen en cuenta busquen muy bien los horarios para que puedan hacerlo si no pues pueden hacerlo uno un día y el otro el otro día y los siguientes documentos es la prueba financiera esto es un estado de cuenta bancaria reciente mostrando al menos un equivalente de 10 millones de won si el saldo aparece en otra moneda deberás buscar en google el equivalente en won y entonces hacer el screenshot y pues mandárselas y el documento si está en español debe también de ser traducido yo lo que hice fue traducir la carátula donde viene como el total y todo eso y pues también lo hice con el mismo perito que ya había traducido todas las cosas ahora si tus papás te van a pagar pues entonces el extracto bancario debe demostrar ya sea tu nombre completo del estudiante o el nombre completo del padre o tutor y mostrar los saldos de la cuenta bancaria si el extracto bancario es de los padres se debe adjuntar un certificado de nacimiento del estudiante y pues también tienen que ir creo que traducido entonces tienes que demostrar cuál es la relación familiar por si si es que acaso tus papás es el que te va a pagar el curso de coreano etc y muy bien ese fue el tema de los documentos si tienen alguna duda de los documentos déjenlo en los comentarios y con gusto les puedo contestar y ahora de esto ya viene el costo del curso que pues tenía que pagar la tasa de inscripción que ya la había pagado para que revisen tus documentos tienes que haber pagado la tasa de inscripción y una vez que me dijeron que mis documentos estaban completos me emitieron una factura para que entonces yo pudiera pagar ahora el tema del pago es muy importante ya que pues obviamente tienes que hacer transferencia internacional entonces aquí les voy a dejar que banco yo utilicé WISE bueno no es un banco es una multimoneda entonces es como si fuera una casa de cambio virtual entonces yo utilicé WISE yo tengo la cuenta desde hace mucho tiempo y la verdad es una chulada entonces lo que haces es como sacarle dinero a tu cuenta y pues ya de ahí se paga a Corea del Sur lo único es que si pues tengan cuidado y páguenlo asegúrense que la clave esté súper bien y que todo esté correcto todo porque pues son como 35 mil pesos tan siquiera pueden mi colegiatura y pues aparte también tuve que pagar mi casa ahora cosas que son muy importantes que vale la pena mencionar es que para que a mi nada más me dieron la visa por 4 meses tengo que llegar a renovarla entonces es importante que tengas al menos el 80% de asistencia para que puedan renovar la visa por lo cual te tienes que tomar muy en serio el curso y no nada más te la como para changear pues o sea yo si voy en tema en serio entonces también por eso elegí esta escuela esta escuela es más pesada el curso es más intensivo pero pues tengo la esperanza de que esto lo voy a aprender más rápido que Dios me agarre con pesada pero bueno así es como va a ser la verdad es que he tardado más de una semana en procesar los documentos donde decían que ya me habían aceptado y donde me mandaban todos los documentos para entonces así tramitar la visa muy bien y fue así que con todo este largo proceso un montón de mails me mandaron la aceptación y logré mandar la documentación para sacar la visa entonces fue un proceso bastante largo y también pues la verdad tienen que pensar muchísimo analizar todas las escuelas y todo porque por ejemplo yo si vi una escuela que era más barata la que estoy ahorita pero me pedían hasta papeles de tuberculosis y no sé qué tanto y vi los dormitorios y no me encantaron se me hicieron como muy pequeños no tenían cocineta o sea mi escuela ahorita pues se supone que tiene cafetería aparte tiene cocinetas ya les estaré contando haciendo un blog al respecto pero me gustó mucho más también otros blogs de otra gente que vi que había estudiado en Silver University me gustó mucho más ese tema entonces métanse investiguen cada aspecto de la universidad también pues para ver que les vaya a gustar y no se vayan a desilusionar cuando lleguen allá entonces yo pues a ver ya veré la verdad es que he vivido unos tales he estudiado fuera de mi ciudad también entonces me he ido de intercambio Estonia entonces la verdad creo que espero que me vaya bastante bien ya veremos y pues yo elegí un dormitorio de cuatro personas la verdad es que los de la escuela pensaron que estaba un poco loca porque normalmente la gente elige el de dos pero yo elegí el de cuatro pero pues yo tengo una lógica detrás de mi pensamiento todos mis hermanos me dijeron que sí era muy lógico de un pensamiento pero mira entonces aquí les voy a dar por qué elegir el de cuatro uno si te eliges al estar con alguien o sea la escuela lo elige y te cae mal lo vas a tener que ver ahí todo el semestre si estás con más de una persona pues puede ser que uno te caiga mal y que las demás te caigan bien entonces hay unas posibilidades más grandes de que te lleves bien con la persona y aparte yo estoy acostumbrada a dormir en los tales a dormir con mucha gente digo ahorita esta mitad del año no he estado dormido con gente pero a mí no me molesta toda mi vida dormir con mis hermanas entonces pues creo que me va a ir bastante bien ya veremos lo estaré contando porque luego te puede tocar cada room ni para qué pero pues sí entonces a mí y era un poquito más barato entonces a mí se me hacía mejor ya si me llevo bien con alguna de ellas pues entonces ya me puedo cambiar de habitación e irme con alguna y ya pues de ahí ya estoy segura que me voy a llevar y voy a vivir bien con esa persona ¿sabes? y pues también así conozco y pues estoy platicando con gente qué tal si me toca a alguien que no le gusta hablar si me toca con una sola persona entonces pues esa fue la decisión por la cual elegí cuatro de cuatro camas al igual de dos camas pero bueno ya les estaré diciendo a ver si lo que pienso es verdadero o no pero al menos mis papás me dijeron pues sí que era mejor mi idea que ir a dormir con no sé quién entonces pues bueno esa fue la manera en la cual hice todo este proceso de admisión cada escuela te puede pedir documentos diferentes también te pueden pedir vacunas te pueden pedir un montón de cosas como les dije nosotros me pedían también que un examen de tuberculosis o algo así entonces cada escuela es diferente hay cosas obligatorias que te piden como los estados bancarios como el tema de tu escuela las calificaciones y todo eso todas las escuelas te lo piden porque se los piden en el ministerio de educación entonces sí o sí te lo van a pedir pero bueno con esto ya terminé este video entonces si tienen alguna duda sobre el proceso o sobre todo esto déjenme lo escrito en los comentarios y puedo hacer un video de todas las preguntas que tengan entonces nos seguimos viendo no olviden darle un like suscribirse y darle a la campanita y también recordarles que también Corea tiene las becas internacionales esas que pues son muy buenas así todo yo no elegí ninguna de esas becas porque nada más voy a estudiar como el idioma pero normalmente cuando vienes a estudiar la licenciatura la maestría etcétera pues ya te incluye el tema del idioma y pues las becas son muy buenas entonces se llaman GKS para que se metan a investigarlas en caso de que quieran venir a estudiar a Corea ya me siento que estoy en Corea o no estoy en Corea pero bueno entonces nos vemos viendo y adiós ¡Gracias!